Así estamos, en estas condiciones estamos cocinando. Bolivianos que se encuentran en el sector de Pisiga denuncian mediante la Asamblea de Derechos Humanos del Alto que se encuentran en este sector en condiciones lamentables. Aseguran que hay hacinamiento dentro de las carpas, además de que no existen los protocolos de salubridad ante la emergencia por el coronavirus. Asimismo dicen que militares les retuvieron sus cédulas de identidad al ingresar al campamento y los amenazan constantemente ante cualquier queja asegurando, escuche bien de que los sacarán de lugar y los llevarán nuevamente hasta el sector chileno de Huara. A través de este medio hacen un llamado a todas las autoridades para que se les otorgue las condiciones necesarias y básicas, pues aseguran que la mayoría se enferma por las bajas temperaturas. Asimismo dicen que hasta el momento el gobierno no hizo ningún tipo de control para descartar la posibilidad de que alguien porte el coronavirus.